Ay, así le dicen, cuando le decían, apárate la turisa, mi café, a que la bendiga Ay, así le dicen, apárate la turisa, mi café, a que la bendiga Chiqui, vámonos Ay, así le dicen, apárate la turisa, mi café, a que la bendiga Ay, así le dicen, apárate la turisa, mi café, a que la bendiga Yo soy un bíndano, bizno, indígena, bizno, 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 con mucha importancia Para más gente importancia, en el planeta, con el vecino Yo soy un bíndano, bizno, 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 bizno,Ooh, con mucha importancia Para más gente importancia, cada guapa tiene una disappearance El caballo no lo deja entrar, porque es un ladrón El caballo no lo deja entrar, porque es un ladrón Alcá sí le dicen como él decía, pero caballo no lo hizo hasta que Pensaría el día Alcá sí le dicen como él decía, pero caballo no lo hizo hasta que Pensaría el día Ay, hay el cubaco y la mató Ay, hay el cubaco, se va, se va, se va, se va, se va No se va, se va, se va, se va como él Arriba, acas, te va, se va, se va, se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!